Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. nos quieran enviar, usted amárrese, Andreina, esa garganta. ¡Ay, vamos! Porque como siempre te digo, nosotros nos paramos aquí y tenemos mil y una cosa, pero nuestra misión es entretenerlo y así va a ser nuestra hora de programa de entretenimiento. Y así va a seguir siendo Venezuela. Quiero también dejarle en mis redes sociales, Andreina Castro 1, en el Snapchat y Twitter, Instagram, Andreina.Castro. Más adelante, evidentemente, les estaremos contando los detalles porque ahorita tenemos la gargantica, pues como digamos, con un nudito, pero acompáñenos con la etiqueta de hoy, por favor. Hashtag Andreina en lo actual y con esa etiqueta ustedes nos van a decir como todos los días, desde dónde nos sintonizan, dónde están ubicados, por qué están viendo este maravilloso programa y qué es lo que más disfrutan. Gracias, Venezuela, por todos los días acompañarnos, como siempre, a las nueve en punto de la mañana. Bueno, vamos a comenzar. ¡Pámonos! Y tenemos muy buenas noticias sobre nuestro queridísimo Jesús Miranda, mejor conocido como Chino, pues tras cuatro meses de estar comprometido con Natasha Araos, le propuso matrimonio al hombre y Andreina... ¡Bravo! Señor, de clavado me quería lanzar. Mira, Gilberto, yo agarro y digo póngame un paracaídas porque yo me lanzo a un deseo. ¿Por qué hay un paracaídas, chica? De clavado, llégame rápido. Pero de clavado le saltó Ángel, hermana. Claro, de clavado, no, no importa, usted se lanza de clavado, va más rápido. De una, como un cohete. Mira, pero lo cierto es que el cantante expresó tras de sus redes sociales que este momento especial lo lleva preparando desde hace mucho tiempo y confesó lo siguiente, soy el hombre más feliz del mundo, gracias de Dios por este paraíso que diseñaste en mi hermoso país. No podía hacer esto en otro sitio que no fuera en mi tierra. Bueno, para esta sorpresa, Chino invitó a su novia a Canaima, donde supuestamente grabarían el video de su próximo tema, Tú me elevas, del cual ella sería la protagonista. Y fue allí donde el cantante le declaró su amor. El momento fue capturado a través de un video que se hizo viral por las redes sociales en tan pocas horas. Y ayer, bueno, rodó por toda, por toda, no solo Venezuela, sino América Latina. Venezuela, prepare sus pañuelos, mi amor, porque esto sí es amor del bueno. Eso es amor del bueno. Ay, Chino, vale, ven, 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 enséñale un poco, un poquito más a estos hombres, a ver si se pone un poquito más. Vale, sí, porque por ejemplo, no hablo. Vámonos y Horacio se metieron en el grupo del Grinch del Amor, que es el grupo que lidera mi hermana Narela. El Grinch del Amor, necesito que le dejes amor a Horacio, Chino, dale. ¿Qué digo que le enseñas? Ah, vale, que pasa. Tú, tú me llevas como el aire. Tú me elevas de la voz que a ti te encanta. Yo voy mojando, Archie Peña, como el agua anda. Cáceres, tu sistema. Y hoy canto, humildemente, Chino Miranda, el de la voz que a ti te encanta. Archie Peña, con la lírica de Cáceres. Y necesito que me acompañe a todo el infinito. No te preocupes, mami, que yo invito. Y la pasamos rico, y la pasamos rico, chino. Chino. El Chino demostró que los hombres sí lloran, y tú crees que no. Y este es el momento donde digo, Chino, gracias por devolverme la alegría de amor. Las ganas de amar. Sí, ya me estoy cambiando del grinch del amor para otra cosa. De verdad, Chino. ¿Qué la comiste, mi amor? Pásate para este grupo. Que vengan los chamos, que venga mucha salud, amor, como lo dijimos ayer. Este video te quedó espectacular. Lo mejor, ¿sabes lo mejor? Que Natacha estaba desprevenida, que no estaba producida, que no tenía nada, que ella andaba en chores porque estaba disfrutando esta maravillosa, bueno, una de las maravillas del mundo, que es el Santo Ángel. Así que te quedó hermoso, mi vida. Y tus cómplices se la comieron. Así que felicidades y qué bueno dar estas buenas noticias. Y además ese momento es tan bonito y tan importante y yo creo que tan privado. Y qué bonito que ellos lo pudieron hacer de esta manera. Además, fíjate, un grupo de personas de su confianza que lo ayudaron, por supuesto, a hacer esta misión. El Chino lo logró y lo que más me impresionaba era cómo él lloraba de la emoción, con el simple hecho de ni siquiera ver a Natacha de frente por completo, sino sabiendo que ella estaba arriba en el helicóptero, ¿sabes? Qué bello, bello. Y que cualquier cosa podía pasar. Bueno, avanzamos. Como ayer le comentamos, nuestro querido Nacho estuvo de cumpleaños y a través de sus redes sociales compartió... ¿Se dio hasta abajo? ¿Usted se dio hasta? Ay, mira, con apalgatas y todo. Yo necesito que usted venga para acá para yo traerle a Carmen. ¿Usted sabe quién es Carmen? Bueno, compartió en las redes sociales algunos de sus regalos, los cuales fueron muy al estilo venezolano, una torta a apalgatas y un 4, un sombrero de origen venezolano. ¡Bravo! Vamos a verlo. Oye, Nacho, estás muy venezolano. Pero lo cierto es que recordemos que a pesar de que Nacho se encuentra residencial en los Estados Unidos, siempre lleva el nombre de Venezuela en alto y siempre dice presente en su país. Oye, Nacho, gracias. Esos son los venezolanos que nosotros necesitamos fuera de nuestras fronteras, que siempre recuerden que este país existe y que hay buenas personas y que hay talento de sobra. Pero tenemos más información. Sí. Tenemos más información y es que los actores colombianos, Katherine Sashock y Fabián Ríos recibieron del alcalde de Miami las llaves de ciudad en honor al talento colombiano. No puede ser. ¿Dónde está la foto? Quiero verla ya. ¡Ahí está la foto! ¡Ay, yo lo único que veo ahí es a Fabián! ¡Ay, a mí me encanta esas series! Esas series me encantan porque siempre hay paraíso cuando la tenemos. Claro, pero Doña Hilda, chica, ya no está en Doña Hilda. Mira eso. Sí, Doña Hilda, ya no se ve tan Doña Hilda. Katherine Sashock. Pero es que yo recuerdo que Doña Hilda, en la primera novela, no era tan buenecita. Claro, bueno, ha pasado 20 años, hermana. Claro, pero ella tenía calor en su cuerpo siempre. Hermana, pero con 60 años yo no podía querer eso. ¿Con 60 años? Sí, en la novela, en la novela. Ella dormía con los vestidos, ¿se acuerdan, verdad? En los cincenos no hay paraíso. Bueno, tú duermes así con una falda como esa. Pero es capaz. Andrina es capaz de dormir así. Yo no lo dudo. Esa es culpa de mi hermana por haber vivido tantos años con ella. Esa es verdad. Mira, muchachos, vamos a contar con otra nota, porque Fernando Colunga es todo un galán de telenovelas, al que siempre lo vemos protagonizando las novelas como el bueno de la historia. Y no solo eso, también es uno de los actores mexicanos mejor pagados. Y lo que es noticia es que tras rechazar el papel de protagonizar la telenovela Papá a toda madre, Televisa le dijo, goodbye, sayonara, como quieres que te diga que ya no quiero nada más. ¿Qué notición? Hermana, pero si te sabes una canción, ¿viste? ¿Viste? Yo me sé la canción de la... ¿Viste? Del Molly. Pero te voy a contar algo. No solamente le dijo sayonara. ¿Qué pasa, Hernán? Hernán nos acompaña. Ay, Hernán. Los amigos del tigre. Los amigos del tigre. Hernán, gracias por estar. Y Alexander. Y Alexander Hernández. Mira, voy a repetir lo que voy a decir. Bien, hermana. No solamente le dijo sayonara. ¿Qué le dijo? Sino que remataron con esta frase. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ya estás viejo. Ya estás viejo. Ay, para rechazar papeles. ¿Televisa dijo eso, señor? Ay, pero ¿qué le pasa a Televisa? Le estaban como cachetadas todos. No puede ser. Bueno, pero a Mariel también le dijeron muy baixa a Leonara. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Pero qué abuso. Es que así que ya no hay nadie intocable en Televisa. Y traje el retiro de exclusividades a famosos como Will and Levy, Eduardo Yánez, Galilea Montijo. Ya, un momento. ¿Qué pasó? Para ahí. Bájame un poquito el descorte. Que voy a nombrar los que estaban nombrados. Eduardo Yánez se fue hace años para Los Ángeles a hacer películas. Así que tú Televisa no seas tan loco. William Levy también se fue a Los Ángeles a hacer películas. Tú tampoco dejas a los otros dos de loco. Galilea. Maestra, ¿puedo hablar? Sí, dame, niña. Escúchame, escúchame, escúchame. Dígame. Es una vez que quitaron las exclusividades de esta gente. A partir de ese momento que quitaron esas exclusividades, entonces comenzó toda esta ola de gente votada. Pero bueno, lo cierto es lo siguiente. Sí, vale, Galileo Montijo, vale, nuestra actriz. Animadora. Ah, perdón, animadora. Correcto. Tú, mientras papelé, perdón. Sí, claro, la bruta soy yo, la rubia soy yo. Yo soy rubia, pero jamás bruta, no seas abusadora. Ahora le tocó a este galán de 51 años, pero no está viejo, está en su mejor momento. No, vale, yo creo que es que además las personas que hacen telenovelas con este tipo de actores, ustedes saben que van a tener un gran guión. Cuando ustedes agarran un ¿Quién eres tú? Usted no sabe qué cosa viene para la televisión. Ahí dice que le dan la cajita feliz, yo no sé. Ay, ¿le dan? Yo no sé qué le dan en la cajita feliz. Dos millones de pesos colombianos, ¿cuántos en dólares en bolívares? Mil bolívares, mil quinientos. ¿Viste que eres bruta? Yo te lo dije. Pero bueno, ¿quién era una? Ay, no, no sé grito, Gilbertico. ¿Quién era una de las más cotizadas y cotizados y cobraba dos millones de pesos al mes? Sácame la cuenta, Horacio. Bueno, los medios reseñaban que tomaron esta decisión tras el berriche o malcriadeces del actor al no aceptar este papel que le estaban ofreciendo. Papá toda madre. Ay, bueno. De verdad que es un papá toda madre. Yo quiero ser la hija de este niño, de este hombre. Ay, hijada. ¿Qué digo? Ay, jastra. No, pero tú podrías ser la hermana. Pero no lo soy. Pero no lo soy. Claro, no lo eres. Está bien. Miren, y la es B. Kristen Stewart y su novia, la modelo. Qué fuerte. ¿Te dormiste, Gilbertico? Dale. La modelo Estela. Ok. Estela Muswell han sido las últimas víctimas. Se ven un hackeo en el que se han filtrado algunas de sus fotos íntimas que también han afectado a la cantante Mayri Sirens. Expareja. No, 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 no. Pero es que yo voy a querer que dé impactada. ¿Cuántas veces le voy a aplicar a mis hermanas artistas? Ajá, que no pueden tomar esas fotos íntimas. Siempre se me lo hemos dicho. Ah, pero para qué? Que quede en la memoria fotográfica de cada uno. Es verdad. Mi madre. Mi madre, sí, señor. Miren, los abogados de Stewart y la modelo han comenzado acciones legales contra los medios que han publicado dichas imágenes, según el portal TMC. Las fotos hackeadas muestran a Maxwell en el cuarto de baño con la intérprete de Crepúsculo desnuda de trascendición. Dios mío. Ay, chamo. Bueno, pero si de repente estaban echando cuenta mientras la otra hacía chichi. Dele, que viene el ente infernal. Apúrese que viene el ente infernal. ¿Cuál es el ente infernal? El ente, el ente infernal. Ah, el ente infernal. Ok. La modelo también aparece de manera íntima junto a Maile, imágenes que podrían tratarse de cuando eran novias en el 2015. Cyrus, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. Bueno, estas artistas se suman a la lista de celebridades que han sufrido el robo y filtración de materiales privados como Anne Hathaway y Margot Robbie, quienes fueron las últimas víctimas. Yo les voy a decir una cosa, muchachones. Eso no es solamente lo que hacen en Hollywood, pasen la vida real, pasen TNT, pasen estudiando a pie. Usted no se... Oye, y en las redes sociales. En las redes sociales. Y además, compañeras muy cercanas. Usted, hermano, usted no se grabe, no hagan la memoria fotográfica aquí. Usted se da hasta, usted sube como Spider-Man y usted no se aplica nada. La gente tiene que entender que la memoria es como una computadora. ¿Cómo? Que uno arma carpetas. Y hasta papelera de reciclaje tiene. Ay, Dios mío. Déjeme decirle, cuando usted quiera borrar algo de la memoria, usted lanza en la papelera de reciclaje y no, jamás lo vuelva a recordar. Tiene otra carpeta que dice, momentos que nunca voy a olvidar, paisajes maravillosos. Ustedes, de verdad, no tienen esa... No, no, tú estés en la carpeta así. No, yo tengo. Así. Dale, dale. Dale. Papelera de reciclaje, déjame buscar qué es lo que voy a borrar de esta memoria. Ya, vamos a ver. Yo no soy tan desordenada así. Yo lo que sí tengo es memoria selectiva. Ese papelera de reciclaje ni siquiera existe en mi memoria. Entonces todo lo que tiene es papelera de reciclaje. Todo lo que pase en tu vida es papelera de reciclaje. Mira, muchachones, 9 y 16 minutos de la mañana. Quiero decirles que Andreina en lo actual es Tendencia Nacional en posición número 4. Número 4, muchachones, muchísimas gracias por todos sus comentarios porque a las 9 y 8 minutos de la mañana ya Andreina en lo actual era Tendencia. Solo que no podíamos parar el programa. Con esto quiero decirles a toda Venezuela que gracias por acompañarnos, gracias por escribirnos cada mensaje, gracias por sus buenos deseos para Andreina. Y Andreina no puede hablar. Nos vamos a un corte comercial en la próxima parte. Seguimos con más de tu programa favorito, Lo Actual. La noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. ¿Estás viendo Lo Actual? the Ela se preparó, se puso linda, a su amiga y amada. Esa es Cataluña sabrosa. Sí, esta música es. Como que si hoy me voy para el Tigre con mis hermanas para ir a verles hasta abajo. A ver, me vas a llevar, ¿verdad? ¡No podemos, tenemos que trabajar! Es mío. Mira, tú sabes que hay una chica del tigre Que es amiguita, que está cumpliendo años El día de hoy, Mayrin, feliz cumpleaños Mi amor, que Dios te llene de muchas bendiciones Además te voy a decir una cosa Yo sé que tú eres la amiga número uno, Alexander Pero yo me voy a convertir en esa amiga número uno ¿Entendiste amiga? Que hablé con ella, no mejor amiga ahora Mire muchachones, 9 y 2 minutos de la mañana Estamos totalmente en vivo y quiero decirles Que Andreina en lo actual La etiqueta a la mañana de hoy está posicionada En el cuarto lugar de tendencia nacional Muchachones, muchísimas gracias por todo Sus comentarios, voy a leer algunos de ellos El Ineida nos escribe desde Trujillo Argenis nos escribe, hola Ana Las amo, Dios las bendiga A ver, Isabel nos escribe Hola Andreina, las amo a las dos May, Maylin nos escribe Hola chicas, me encantan juntas Angie, hola Ana, feliz Bueno, no me dice de donde me escriben Ah, desde Yaracuy A ver, Rafael, mis dos reinas La Beba Mosa nos escribe Hola, mandale feliz cumpleaños a Francis Carolina Y a Mike Kelly Isabel Rivas nos escribe, hola Ana El dúo perfecto, las amo Claudio Valentina nos coloca Hashtag Andreina en lo actual Salúdenme por favor Desde Ortiz, estado Guarico Las amo Willy Mar Nos coloca, que bellas juntas Como siempre Desde San Juan de los Morros Guarico También Mijares nos coloca Saludos desde Caricuao Andreina en lo actual Isabel Rivas Hashtag Andreina en lo actual También nos escribe Y nos manda muchas bendiciones Rey Mor Hashtag Andreina en lo actual Nos escribe también Desde Santa Bárbara De Zulia Aquí también hay una chica Que dice Barbie Saludos a Adán Matos Desde San Sebastián De los Reyes Besitos Ay, bueno Son muchos los mensajes Que nos están enviando Muchísimas gracias Vamos a seguir con estas notas Entre otras noticias que tenemos Despacito El éxito mundial Del puertorriqueño Luis Fonsi Junto a Daddy Yankee Recibió una nominación Para los premios MTV Video Music Award En la que la categoría Fue la mejor canción del verano La reconocida cadena de televisión Que organiza estos galardones Informó a través de su página web De la nominación para Despacito Después de que en los últimos días Hubiera cierta controversia En las redes sociales Por la ausencia del tema De Luis Fonsi De las categorías más importantes De estos galardones Y avanzamos Porque el cantante español Miguel Bosé Anunció hace pocas horas Que se unió a la campaña Para recaudar fondos A favor de la Reserva Marina De Galápagos, Ecuador Para proteger especies Como el tiburón martillo El artista expresó Durante un comunicado Que no estaba De lo siguiente Si no cuidamos El equilibrio De nuestro planeta Estamos dejando La puerta abierta Del egoísmo Y la autodestrucción Por su parte El cantante explicó Que esta iniciativa Está dedicada A la recaudación De fondos Para una fundación De caridad Que compra botes Para proteger El área marina Yo creo que la gente No sabe lo importante Que es proteger El área marina Porque además De alguna u otra manera Te da vida Y da oxígeno Andes, ¿te acuerdas Cuando estuvimos viajando Por todo Este lugar hermoso Que es el archipiélago De los roques Y nos conseguíamos Las estrellas Nos conseguíamos Algo tan Hermoso Tan hermoso Y lo importante Que es cuidarlo Bueno, vamos a avanzar Con otra nota El estudio Warner Bros Y DC Comics Están preparando Una película Sobre los inicios De Joker El famoso villano Ay, mira Ese no es Gio Ay, es Gio No, es Joker Ajá, perdón El Joker Bueno, sobre El villano De las aventuras De Batman Y formó así Un medio especializado De Deadly Aunque Warner Bros Tiene en marcha Un universo cinematográfico Sobre las historias Del DC Comics Con un ambicioso Proyecto narrativo En el que se entrelazan Las tramas de Fields Como Batman O La Mujer Maravilla Esta cinta Sobre los comienzos Del Joker No formaría parte De ese conjunto De películas Sino que sería Un proyecto Independiente Y entre otras notas Tenemos que George Clooney Y su esposa Amala Lamudín Son uno de los matrimonios De famosos Más comprometidos Con las causas sociales Y tras los hechos De violencia Desatados En Charlottetville Virginia La pareja Ha decidido Apoyar A una organización No gubernamental A través de su fundación Clooney Para combatir El racismo En Estados Unidos Por lo que George Yama Clooney Ha realizado Una donación De un millón De dólares Bueno Estamos orgullosos De apoyar A esta organización En sus esfuerzos Para prevenir El extremismo Violento En los Estados Unidos Lo que ocurrió En Virginia Y lo que está sucediendo En todo el mundo Exige nuestro compromiso Colectivo Para enfrentarnos Al odio Expreso así La pareja En un comunicado Yo creo que también Es un mensaje Al mundo Ana Hay demasiado odio Hay mucho resentimiento Y aunque suene trillada Mil veces la frase Que haya más amor Y menos odio Es la frase Que cabe perfectamente Con todos estos atentados Que han estado ocurriendo Porque la verdad Que las familias Que están caminando O transitando Por una vía No tienen la culpa Del odio Que puedan sentir Los demás Así que Yo creo que es un mensaje Y yo siempre voy a repetir Esa frase Más amor Y menos odio Mira André Quiero decirte Que nuestra amiga Sara Coelho En Miami Está conectada En vivo Con lo actual ¡Sari! Más de luz Sara te amo Está conectada No la tenemos No la vemos En el insta La podemos ver En el insta En que está conectada Viendo lo actual Ay mi Sari Bueno creo que está aquí ¿Verdad? Sari te amo con locura Cuídame mucho Meli Porque tú sabes Que esa es una joyita Que todos amamos Bueno avanzamos Vale pero ustedes De verdad Cúnchale Yo trato de concentrarme Pero miren Les tenemos más información Y es que Margot Walbert Se alzó con el puesto Número uno De la lista De los actores Mejor pagados De Hollywood Al obtener En los últimos años 68 millones de dólares Gracias a su participación En la cinta Como Guerra de Papás Y Transformers El último caballero Bueno y en segundo lugar Tenemos a Downey Johnson La Roca Que en la edición pasada Ocupó el puesto Número uno Este Best Forward Estima que el intérprete Obtuvo ingresos Por 65 millones de dólares Vin Diesel Logró el tercer puesto Con 54.5 millones de dólares Y el comediante Adam Sandler Estuvo cerca De los ingresos Que fueron 50.5 millones de dólares Gracias a su contrato Con Netflix Que viva Netflix Dios mío 50 millones de dólares Mira muchachones Aquí está la etiqueta La mañana de hoy Andreina En lo actual Gracias por todos Sus comentarios Vamos a leer Algunos de ellos Andreina Esos mensajes son para ti Mira tengo varios mensajes También de muchas personas Que me están escribiendo Y también nos coloca Gabriela Les saludos desde Carola Carola Las amo Reyes María Ángeles También nos saluda Con el hashtag Andreina En lo actual Emi Cris Nos coloca Hashtag Andreina En lo actual Viendo el programa Desde Maracay Yoely Salvares Nos salude Dice Hoy están bellas Hashtag Andreina En lo actual Jesús También está en sintonía Y nos colocan también La etiqueta Una vez más Mari Mariale Nos coloca Saludos desde Anzuateguis Bella Las dos Hashtag Andreina En lo actual Bueno Con estos mensajes Nos vamos a ir A la próxima parte Vamos a seguir leyendo De sus comentarios A las 9 y 29 minutos De la mañana Ya venimos con más Con este programa De mucha emoción De mucha emotividad De risas De acompañamiento Porque en la próxima parte Tenemos muchas sorpresas Para ustedes Ya venimos con más Estás viendo Lo actual ¡Vamos, Nacho! ¡Dale! ¡Dale, Chico! ¡Soy bien, Chico! ¡Mira, Chico Mulla! ¿Cómo es, Chico Mulla? ¡Dale, Chico Mulla! ¡Dale, Chico Mulla! ¡Dale, Chico Mulla! ¡Dale, Chico Mulla! ¡Mira eso! ¡Por Dios! Deba A mí me gustan así ¿Cómo hace chico? ¡Visten, Chico Mulla! ¡Miren! Tengo que mandar Un feliz cumpleaños ¡Ay, Dios mío, un correo electrónico! A ver, un correo, a ver. A ver, vale el correo, hermana. ¡Lea! Dice, Carla Saray Mujica, que cumplió siete añitos. Ella es hija de... Ah, porque es un cumpleaños y usted va. Pero si fuera otra cosa... Que fuera el signo, me hubiese quedado. Hija de Carlos Mujica, nuestro camarógrafo, que está aquí en la cámara 1. Así que, mi amor, Carlita, feliz cumpleaños. ¿Cómo? Mira, mi amor, chico, ¿cómo se llama tu esposa? Marli, déjame decirte que tu marido se porta mal. ¡Ay, le vas a mirar cuando llegue, Marli! Es mentira, no creo nada de lo que ella dice. Te lo juro. Y es mi camarógrafo. Así es, pero Carlita nos está viendo, chico. Ponchame, Marli. Ese marido, ese está ponchando a tu marido. Mira, vale, que no sabes el problema que le vas a crear a ese hombre cuando llegue. Que le pegue. Mira, mañana. Que le pegue, como decía mi mamá, por si acaso. Mañana yo enamorado. Te voy a dar por si acaso. Mire, vamos a avanzar. Tenemos noticias de la vida buena. De la vida buena. De la vida buena. 9 y 36 minutos de la casa en mi. Fíjense bien, la banda venezolana La Vida Buen realizará una gira por España y se estará presentando en las dos ciudades más importantes del país europeo. El 15 de septiembre tomarán Barcelona y compartirán escenario con importantes artistas. Luego viajarán a la isla de Tenerife para tocar en el Festival Boreal junto a otras 15 bandas. Y para finalizar, el 22 del mismo mes, aterrizarán en Madrid para subir a la tarima de la Sala Mondual. Bueno, y a través de las redes sociales, la cantante Billón se reaparece en un video mostrando sus curvas después de dar a luz a sus mellizos en su último post. Y en su Instagram, por supuesto, podemos ver unas imágenes de la cantante usando un vestido de tula rojo. Así, Silbertico. Bastante ceñido con su marca a la cintura con un cabello al natural. Vamos a ver a mi hermana, a ver a Billón. ¡Ay, hermana! ¡Dios mío! ¿Qué te pasó? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, hermana! No me la esperaba de esta manera, de esta magnitud. ¡Ay, cuando yo estoy describiendo! Se parecía a Douglas con su página de la pelota. ¡Hermana, cuando yo... ¡Hermalito! Ya, va, espera un momento. Cuando yo estaba describiendo a la mujer, yo decía, yo me la he imaginado de otra manera cuando me ponía esta foto. No, y de repente aparece la mujer así. ¡Mi madre! No, los pelos me quedan impactadas. No, así, así, ya va. Pegadas a una costada, a una pared. Así. ¡Ay, no, no puedo con eso! Mira, tú sabes que la combinación es muy a la Francis, nuestra vestuaria. ¡Ay, chica! A Francis le faltaba siempre la flor que nos pusiera aquí en la oreja para vernos un poco más dignas. Bueno, Francis, bueno, chamo, tú sabes que yo soy así, chica. ¡Ay, Francis! Mire, en esta parte del programa queremos mostrarles un material especial que realizó nuestro experto en tendencias, Alfredito Alvarado, que además es un amigo mío que quiero tanto, que está en Maracaibo. Muchacholes, toda la gente de Maracaibo, Alfredito está allá para darles los mejores tips en maquillaje y, por supuesto, en estilismo. Acompáñenlo. Está en el Centro Comercial Aventuras en Maracaibo. ¿Te puedo preguntar quién es la modelo? Yo voy a preguntar quién es la modelo. ¡Ay, yo estaba ahí! ¡Yo estaba ahí! ¿Quién era? ¡Ay, no! ¡Es mi hermana la Rihanna! ¡Es mi hermana la Rihanna! ¡Es mi hermana la Rihanna! Bueno, vamos a verlo. ¡Alfred! ¡Cuéntanos ya! Hola, chicas, muy buenos días. Gracias por el pase en esta oportunidad. Vamos a dedicar nuestra sección Tendencias a Rihanna, una cantante que se ha caracterizado por robarse las miradas del mundo entero por sus cambios de luz y esa forma de vestir tan estrambótica. Y comenzamos con su participación en el mes de mayo en la Met Gala donde lució un vestido escultórico lleno de flores y unas sandalias en color magenta de tiras. Fue muy criticada pero supo llamar la atención de absolutamente todos los paparazzis que asistieron a este evento. Y seguimos con otro look que dio mucho de qué hablar y fue en su reunión con la primera dama de Francia usando un traje XXL que no dejaba ver ni siquiera sus manos y un bolso cruzado que no llegaba a la cintura sino al pecho. La verdad, aquí creo que Rihanna se equivocó pero por completo me parece hasta una falta de respeto con la primera dama de Francia llegar así vestido. No me gustó para nada su look pero bueno, como ella siempre lo sabe hacer y es dar de qué hablar. Y donde ella sí supo llamar la atención en forma positiva fue en el estreno de la película Valeria donde lució un vestido rosado que la hacía lucir sexy a la vez glamurosa con una cola y el descubierto de sus hombros luciendo un maquillaje satinado de forma natural y un recogido y un recogido completamente natural. Unas sandalias donde mostraba sus piernas super sexy. y uno de los vestidos que dio más de qué hablar fue uno de Jean Batista Bali un vestido en forma bombache que le hacía lucir dos tallas más de lo que ya es ella en forma de corazón donde sus pechos se veían super apretados donde no lucía nada nada bien. Finalizamos con un cambio de look que dio mucho de qué hablar y fue un cabello azul con un traje de carnaval que le hacía lucir muy gorda. Yo no creo que le hacía lucir yo creo que realmente estaba gorda para esas fotografías. Y les dejo como reflexión que debemos tener una gran personalidad en el momento de vestirnos pero siempre acompañados de la moda. Les dejo mis redes sociales a su disposición arroba alvaradoalfredo28 nos vemos en una próxima oportunidad y vamos a un corte. Estás viendo Lo Actual La Mujer Maravilla ¿Estás segura que esto no le pasaría a la Mujer Maravilla? La Mujer Maravilla ¡Yes! Ya va. ¿Pero qué día es hoy? ¡Eres viernes! Así es ella nuestra Andreina Castro espontánea alegre carismática y sobre todo una de las animadoras más queridas de Televen y estoy segura que de Venezuela también. Tu primer programa Andre junto a nosotros inició en mayo del 2014 de la mano de nuestra amiga Sara Coelho formando así el trío divertido que se robaría el corazón de todo el público venezolano. Desde entonces hemos visto crecer tu carrera profesional así como también compartir contigo momentos inolvidables como fue la declaración de amor de tu esposo Vito Gasparrini cuando te entregó la roca, hermana. Todos celebramos contigo ese maravilloso momento. Sabes que te quiero con el alma mi chiquita gracias por ser mi amiga por ser mi compañera que le sigas dando a este país entretenimiento que le sigas dando a este país valores porque tú como imagen de esta pantalla tienes la responsabilidad de hacerlo. Ahora continuarán abriéndose más puertas de éxito para ti y estamos seguros que seguirás brillando con luz propia. Tu equipo de producción te desea lo mejor Andrés porque más que un equipo de trabajo somos una gran familia y tú siempre formarás parte de ella. ¡Mi madre! ¡Buenos! Ahí vale, un ratico más. Esa es mi canción favorita. 30 segundos más, dale. Ese movimiento y esa actitud bailando lentamente y a tocar luz uno va a hacer pum pum en la quina del tú del tú y solamente el tú yo me voy a hacer nos vamos a recortar nos vamos a recortar aquí para que bueno, ya que nos van a regañar pues ¡Ay! ¡Que nos quitemos de ahí! No puede ser distinto Mira Andrés ven acá yo quiero decirte una cosa y como lo escribí yo anoche en mis redes sociales Televen más que una escuela es una universidad y todas sus secciones son maravillosas y únicas cuando te conocí este y comenzamos este proyecto juntas como un bebé que nació apostábamos a 30 minutos fue el favorito y es el favorito de la familia venezolana con una hora de entretenimiento internacional muy a nuestro estilo este me tocó despedir a Sara me toca despedirte a ti no de Televen no de Venezuela este va a otra sección como yo siempre lo digo así que te quiero tanto este gracias por ser mi amiga gracias por ser mi compañera este ¡Uy! lo que viene es bueno lo que viene es bueno por eso a mí me entristece es que bueno este no voy a tener que estar loca al lado todos los días a las 6 de la mañana pero vamos a estar juntas porque las hermanas no se sepan bueno yo te digo algo quienes comenzaron con nosotros que ha sido todo este maravilloso equipo de producción que logramos además armar un equipo hermosísimo un equipo en donde además nos costó mucho tener a cada una de esas personas que le pusieran corazón a este proyecto que como dice Narela apostaron a 30 minutos y nosotras si apostábamos a la hora y es por eso que con mucho esfuerzo con mucha hermandad con mucha amistad con mucho de todo lo que nos pasó en nuestras vidas durante estos 3 años oye sí que fueron buenos momentos momentos malos no todo el tiempo es así como ustedes la acaban de ver en pantalla bueno esa era la idea esa era la idea ¿cuál era el grito? vamos brujas que si podemos vamos vamos siempre eran las mismas palabras ahora yo le pedía a Vivi que me copiara estas palabras que había escrito porque realmente creía que no las podía decir y las quiero decir también para toda Venezuela y dice lo siguiente quiero comentarle a toda Venezuela que hasta hoy estaré en este programa que me ha dado todo primero quiero agradecer a Dios y a mi Virgen María por siempre colocarme en el tiempo adecuado para cada proyecto de mi vida este programa no solo significó un reto personal sino un reto profesional este programa junto a mi Anarela junto a mi Sara lo hicimos crecer para toda Venezuela porque estábamos convencidas de que ustedes querían ver un formato distinto y lo logramos lo logramos posicionar y reformar un formato que ahora ustedes aman y esto va contigo a partir de hoy tendré un nuevo reto que ustedes por supuesto conocerán más adelante y a lo largo del día y con mucha humildad yo les voy a pedir a toda Venezuela que me acompañen con esa buena energía que con esos mensajes que además recibo a diario que me sigan acompañando a través de las redes sociales porque después de muchas preguntas entendimos y comprendimos que debíamos separarnos para reforzar nuestra hermandad y nuestra amistad les pido a Venezuela querida y bonita que nos sigan acompañando y que sigan acompañando a mi bruja porque ella va a tener nueva compañera que evidentemente conocerán luego y ahora nosotros como decimos vamos a primer grado A primer grado B por habernos copiado en el examen yo anoche hablábamos André y yo tarde yo le decía André piensa que vamos a primer grado A a primer grado B y que las directoras tenían que cambiarnos porque éramos muy terribles y yo también le quiero decir a Venezuela que la nueva propuesta que les tengo a ustedes les va a encantar acompañen a mi bruja que no me voy del canal aquí voy a seguir pero la verdad que mi bruja profesionalmente no estamos separadas solamente nos cambiaron de salón ¿entendiste? te amo con locura porque eres puista mi madrina de moda y cuando cuando tuve que escogerla no dudes que fueras tú yo lo sé te amo muy bien muchachones son las 9 y 51 minutos de la mañana sus palabras para Andreina en nuestra etiqueta la mañana de hoy Andreina en lo actual que ya está posicionada en los primeros lugares tendencia nacional quiero cerrar también con la gerencia de este canal que además me está dando una nueva oportunidad y quiero agradecerles a todos mis jefes por confiar en mí gracias yo creo que sepas que es momento de caminar de hacer tú eres de esa generación de animadoras de relevo que estoy segura que serás de este país y que lo amas tanto y que no has apostado a ningún otro país sino a Venezuela vete con tu sello con tu sello de animadora como lo que eres ya venimos con más hacia acá en lo actual gracias amor gracias vamos estás viendo lo actual ya estamos aquí Y quiero decirles que son las 9 y 57 minutos de la mañana. Nuestra etiqueta a la mañana de hoy posicionada en el cuarto lugar de Tendencia Nacional. Muchas gracias por todos sus comentarios. No quería terminar este programa porque a nuestro equipo de producción le tocó preparar uno de los programas más difíciles, como es despedir una pieza fundamental de esta gran familia, quien no solo se robó el cariño de toda Venezuela con su dulzura, jocosidad, locura, buena vibra. Oye, de verdad, yo no sé cómo describir a esta brujita porque a sus 26 años pareciera que lo ha vivido todo y no ha tenido nada. De verdad que quiero decirte que cada uno de los que trabaja detrás de cámaras, padrino, Dula, Chikungunya, mi Carlito, mi otro chiqui que está aquí, están aquí, Andrés, por una sola razón y queremos hacerte llegar a algunos detalles que siempre, bueno, los tengas de recuerdo y que queremos compartir contigo. Aquí están, vengan mis chiquis que están fuera y déjenme a su canal. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, mire! Aquí están sus caras, yo les voy a presentar, hermana. Miren, yo les voy a decir algo, este equipo que ven aquí es parte del equipo de producción porque todavía falta gente, me encantaría también, Douglas, por favor, acércate. No pueden dejar las cámaras. Carlos, yo estoy segura que pueden dejarlos que sea un segundo porque ellos también me han acompañado durante estos tres años, no solamente estas brujas que están aquí, que están delante de cámaras y que ustedes disfrutan este maravilloso programa, sino que también un equipo detrás y este es el equipo. Así que quiero que se oye ese aplauso para todos ellos que hacen de este trabajo un trabajo único y maravilloso. ¡Ay, Vivi, tú tienes una barquilla! ¡Ay, Vivi! ¡Ay, Dios mío, te he llamiado! ¡Ay, Vivi, Vivi! Bueno, nada, Andrés, ¿sabes qué? Te amo, te adoro, te deseo todo lo mejor. Vas a seguir siendo mi mejor amiga porque eso eres y vas a seguir contando conmigo por siempre como productora, amiga y todo. Te deseo lo mejor porque te lo mereces. Mira que es mi cortejo, hay esas grandes amigas que una no olvida. Bueno, Hermana. ¡Ay, Hermana! Hermana, bueno, esto te lo mandamos, Jessy, que es una amiga mía. Te lo mandamos con mucho cariño, mucha emoción y te siembra que te da mi corazón. Hermana, gracias. Ay, Hermana, pero ven acá, tú estás así sacando mi cabello. Ay, Hermana, cuidado. ¡Vis, qué pasó! ¡Ay, el monstruo! ¡Vete, Horacio! Tienes el éxito asegurado. Te amo, con locura eres y brillarás donde sea. Te amo, mi chiqui. ¿Cuántas horas tardaste en aprenderte esas palabras? Mucho, ¿verdad? Yo sé que sí. Estudió, estudió toda la mañana. Redactó. Mi Andrés, sabes que te amo muchísimo y que te deseo lo mejor y esto no... Las cosas aquí no van a cambiar. Viambi siempre me ha dicho las palabras más bonitas de la vida. Viambi, te quiero más. Mira, que Surimar te quiere, que le sacaste escana, me está diciendo por aquí. Viambi, te voy a decir... Surimar, te voy a decir una cosa. A partir de mañana, o pasado mañana, no lo sé, vas a parecer ceinada todos los días. No te preocupes. No vas a tener que despelucarte más nunca. Bueno, así te va a quedar un monstruo. Miren, muchachones, son las 10 de la mañana. Que no se escapa. Vamos a despedir con alegría. Gracias. Postre, pedacitos que nos hicieron llegar estos detalles. Mañana a las 7 de la noche, la mispero, porque esta puerta terrible, vamos a estar con el santo. Vamos a dar las gracias a esta gente, de verdad. Mira, tenemos a Postre, Pedacitos de Cielo, a Sweet Flores, a Crea Frutas, Piso 2012, a Sweet Car 2, que además nos hicieron llegar estos presentes. Gracias. Gracias, Venezuela. Gracias, gracias, acompáñennos. Mañana a las 9 de la mañana por acá por Televen. Ahorita vamos a saber, bueno, más tarde, vamos a saber quién va a ser mi compañera de a partir de mañana. ¿Se les quiere? Gracias por la sintonía y gracias por la compañía. Vamos a ver. Gracias.